El norteamericano Edison había encontrado la forma de grabar y reproducir el movimiento sobre una película fotográfica. Edison dijo, estoy experimentando con un instrumento que será al ojo lo mismo que el fonógrafo al oído, lo llamaré kinetoscopio. Tomó un año a la industria Edison desarrollar la cámara que imprimiría películas en celuloide. Quien lo logró fue William Dickson. La estrella de su primer filme fue otro empleado de Edison, Fred Ott. Fred Ott estornuda. Tiempo, dos segundos. Las escenas de aquel filme fueron reproducidas en papel fotográfico y depositadas en la biblioteca del Congreso para cuidar sus derechos. Esta práctica fue original americana para impedir que los competidores copiaran las cintas y los argumentos. Hoy día creemos que el filme debe proyectarse en una pantalla. Sin embargo Edison no lo hizo así. Pensó que ganaría más si una persona a la vez miraba su película en una máquina especialmente diseñada. Pudo crear un proyector, pero temió que las exhibiciones públicas agotaran el mercado potencial. No matemos la gallina de los huevos de oro, decía de su invento. Los primeros kinetoscopios se instalaron en Broadway en 1894. En un año, mil entraron en acción, en galerías y salones de exhibición. Un minuto de película por un níquel. Danza de las serpentinas de Annabelle. El zapateo de Baby Johnson. La danza de Fátima, versión censurada. Sandú el fuerte.